Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque no haya visto el capítulo anterior que subió de Kingdom Hearts, os aviso de que, bueno, he pasado una fiebre muy grande estos últimos días y por eso tengo la voz un poquito mal, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, llevo muchos días en grabar y por eso quería grabar algo, ¿vale? No quería esperarme a mejorar más, ¿vale? Porque me faltan unos cuantos días de reposo. Pero bueno, quiero comentar lo que pasó en el capítulo anterior porque es un... hay que... lo que ocurrió hay que explicarlo, hay que explicarlo porque es un... unas escenas, ha ocurrido cosas referentes al pasado, al presente y todos esos tiempos... tiempos no, todos esos espacios temporales que se mezclan entre sí, pues pueden tener consecuencias y tal que si no se explican bien, pues a veces no te enteras, ¿no? De la misa a la mitad. Y aparte, si no se implementan bien, como ya estuvimos conversando Raúl y yo, creo que fue Raúl... Sí, Raúl fue. Pues no te enteras, ¿no? O no quedan bien. A ver... Ah, bueno, estoy aquí porque quiero coger ese quitón de oro que se me... me lo dejé en la parte anterior. Bien. Fuimos, para empezar, lo que tenéis que saber... Es que fuimos... A... al pasado, en el capítulo anterior, y concretamente a dos años atrás, hacia atrás, ¿vale? Dos años hacia atrás. Eso que estaba Orbus y Nefarius hablando, por si alguien no lo sabe, pasó hace dos años, ¿vale? Y diréis, vale, hace dos años, ¿cuándo es exactamente? ¿Antes o después del Ratchet y Clank 3? Que es cuando Nefarius conoció a Ratchet y a Clank. Bien, el detalle ese lo podemos ver precisamente en la parte anterior, cuando vimos el meteorito que cayó. En la explicación decían, los Fongoi decían, ha caído un meteorito y ha traído al Dr. Nefarius y a su sirviente como señal de que a lo mejor podemos empezar a utilizar tecnología y tal. Eso quiere decir que después del Ratchet y Clank 3, que es cuando ellos fueron al meteorito aquel... Con ese meteorito, cayeron a este planeta, ¿vale? Lo que quiere decir que, a lo mejor, cronológicamente, cuando Nefarius y el tío este cayeron aquí, es mientras nosotros estamos haciendo el armados hasta los dientes, ¿vale? Más o menos por esa época debería ser, ¿vale? Así que de momento, por lo menos, ya sabemos situar la época. Aparte de eso, lo que ocurrió, simplemente... Si estuviera bien implementado, tendrían que cambiar muchísimas cosas, ¿vale? Porque es el mismo espacio temporal. No es que se creen un montón de paradojas temporales con muchas dimensiones. No, es en la misma línea temporal. Es decir, Ratchet, cuando se va de aquí al pasado, no hay otro Ratchet que se quede aquí en el presente, mientras tú te vas al pasado, como ocurre en Dragon Ball, por ejemplo, con Trunks, ¿no? Que él se va a otra dimensión, donde hay otro Trunks, y cuando él vuelve a su época, puede que vaya a otra dimensión en la que él está también ahí, ¿no? En su propia época. Entonces, no, no, aquí no se produce ninguna paradoja temporal. Aquí es la misma línea temporal. Cuando Ratchet se va de aquí al pasado, aquí Ratchet desaparece. Pero, ¿qué ocurre? Que si vas al pasado y luego vuelves aquí a tu presente, deberían haber cambiado muchas cosas, pero no ha cambiado nada. Eso es un error garrafal. ¿Qué ocurre? Que este juego es para niños pequeños y tampoco se han comido la cabeza con eso. Así que vamos a respetarlo y vamos a dejar simplemente que lo único que ha cambiado es que ahora Nefarius tiene una brecha en el ojo, porque Ratchet le tira una bomba en toda la cara. Y ya está. Y que sabemos que Orbus se fue al interior de Clank. ¿Exactamente Clank es Orbus? Lo descubriremos a partir de este capítulo. Saludos, joven Lompars. Creo que he encontrado algo que quizás sea tuyo. ¿General? Quería tan sombrío que uno debe destruir a la mitad de los Lompars de la galaxia. Te aseguro que solo estoy cumpliendo una obligación contractual. Ratchet, no lo escuches. Encuentra el reloj. Solo Lompars debe perecer esta noche. Si quieres ocupar su puesto, para mí sería un placer para poner una ejecución. He cargado las coordenadas de tu nave. Tic-tac, date brisa. Bueno, pues nada, tengo que ir a esa maldita nave. No me apetecía nada hacer eso, pero bueno. Ah, por cierto, la escopeta... ¿Os acordáis de una escopeta que tenemos? Que nos están dando un montón de mejoras de esa escopeta que aún no hemos conseguido. Se consigue aquí en el batallaplejo agoriano, ¿vale? Te tienes que pasar todas las rondas de los gladiadores y tal. Ya lo haré. No me apetece hacerlo ahora. Ah, bueno, mira, qué curioso. Nos ponen desde otra perspectiva. Ya que, claro... Bueno, sí, también lo... A ver, lo había deducido, ¿no? Que no nos van a poner por el mismo recorrido que nos pusieron la última vez. Pero, por lo menos, aquí también nos ha puesto de otro lado. Esta nave es enorme, ¿eh? Esto es un buque de guerra. Vamos a ver. Vamos a sacar esto. Y... No sé. Esta la tengo a cinco ya. Voy a tirar misiles. Paso y diciéndome en el capítulo anterior... ¡Compra munición! ¡Compra munición! ¡Una polla! No voy a comprar munición. ¡Never! ¡Qué tontos que son, por favor! ¿Pero por qué os metéis el miedo del rayo? Ah, mira, me atacaban con esta torreta. Ya decía yo. ¿Cómo me quitaban tanta vida? Los cabrones. ¿Titón de oro, tal vez? Escondido por aquí. Vale. Este capítulo va a ser totalmente de... Pasar pantallitas. Con muchos enemigos. Y ya está. ¿Ves? Aquí uno. Aquí otro. Va a ser así todo el rato. Ya veréis. Y luego al final nos encontraremos al GFS. Que ya peleamos con él una vez. Y nada. No creo que lo matemos, pero sí. O a lo mejor sí, porque no nos tiene que quedar mucho ya para acabar el juego. Llevamos ya unos cuantos capítulos y este juego yo no tenía pretensiones de que fuera tan largo. O sea que... No creo que le quede mucho, la verdad. No estoy diciendo que tenga ganas de que se acabe. Aunque también, porque aún nos falta el Nexus y luego el de la Play 4. Que es el que tengo más ganas de probar. Pero... La historia de este está guay. Tampoco hay que ir con prisa para acabarlo. Ay, tengo que desoxidar esto. Mira, aquí está. Eh... No, ¿con qué se hacía? Con esto. Con esto. Por aquí. Uh... Descendemos. Cuidado. Munición. Oh. Eh, eh, eh. Aquí viene el jefe. Cuando le vean utilizar este cacharrito, todos saldrán del campo de batalla por piernas. Has durado mucho más de lo que esperaba. Azimut ha sabido enseñarte. ¿Dónde está Borsellón? Vamos a ver. ¿Dónde lo he puesto? Ahí tenemos el compartimento estanco. Sí, la sala de tortura. La de masajes. Mira, anda, rótame y entonces a lo mejor te lo cuento. Vamos a hacerle bailar un poco. Y... ¡Fritanga! ¡Ey, ey, ey! Tiene nuevos ataques ahora. ¡Qué imbéciles! Se mete en todo el medio. Lo congelo. El problema es que sí que te puedo ver, tonto. Ya es la segunda vez que se escapa igual. Igual. Espero que la tercera recha no sea tan mongolo y le pegue un tiro a la cabeza, por lo menos. Veamos. Por aquí. Vamos a chafar dar un poquito la zona. No vaya a ser que me deje algo. Alguna mejora o... No sé. Si esto no se abre nada. No se abre nada. Pues nada, continuamos. ¿Todavía arriba es un enemigo? No te precipites, Adri. No te precipites. Mira, Zimuth. ¿Qué tal? Ratchet, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, las misiones de rescate son lo mío. Bien, ¿cómo bajo el campo de contención? Estos cables deben de llevar a algún tipo de fuente de alimentación. Síguelos y destruye los generadores de contención. Ya se ha acabado el vandal. Tengo que parar yo en algún momento, ¿no? Sí, coño, tengo que parar yo. Pero yo le he dado ahí automático. Digo, ya parará. Pero no. Vale, a ver ahora cuando la rescatemos. Bueno. Aquí información no nos va a dar de la historia. Porque simplemente lo que hizo Zimuth fue entretener a los enemigos para que nosotros pudiéramos ir a rescatar a Orgus. Entonces, esto solo es una misión de rescate, nada más. ¡Ah! Una cosa nueva. A ver. Enfriar el suelo. ¡Ah! Es agua, simplemente. Bueno. Algo es algo. Vale, aquí está la primera barrera. Generador de contención alfa desactivado. Venga. Esta ha sido fácil. Supongo que habrá alguno en el que... Olvídate de mí. ¡Vete! ¡Vete al reloj! ¡Salva a los Lombax! Somos un héroe, Zimuth. ¿Aún no lo has entendido? Los héroes... Arriesgan su vida por salvar la de los demás. Y punto. Vale. Nada más. Vamos a utilizar las botas. Las botas magnéticas en este juego son excesivamente gordas. Son ahí como... ¿Sabes? Como una caja de zapatos. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde disparas? ¡Ey, ey! ¿Será el mamón, es? No me esperaba para nada eso, ¿eh? Le he dado por autorreflejo. ¡Ah! Los refuerzos llegarán en cualquier momento. ¡Debes irte! Rachel ni contesta ya. Paso de ti, tío. Cállate. Te voy a rescatar y punto. Vale. Vamos a ver. ¡Uy! Esto va a ser difícil, ¿eh? Ah, no. Vale, vale. Que se quedan pausados. Va bene, va bene. Nah. Fácil, fácil. ¡Qué error de controlación! ¡Están desactivados! ¡Fragil! ¡La palanca de apertura está expuesta! Lo sé, lo sé, lo sé. Al principio la cosa estuvo chinguilla, pero me salió el instinto Lombax que llevo dentro y... ¡Serás necio! ¡Te dije que me dejaras! ¡No deberías haber vuelto! Vaya, no es la reacción que me esperaba. Mire, general, no es que me haya pasado el día aquí sentado. He viajado al pasado, he averiguado qué le pasó a Orbus... ¿Al pasado? ¿Cuándo? Muy lejos. No lo suficiente. Es que... Somos los únicos que podemos arreglar el pasado. Estoy orgulloso, Ratchet. Vamos. Es hora de partida. Venga. Nos vamos de aquí. ¡Los dos! El Lombax tiene un síndenoides, el Kandai, que son duendes. No nos van a dejar salir de esta nave sin luchar. ¿Estás preparado? No nos van a dejar salir de esta nave. Parece que han bloqueado las puertas del hangar. Cúbreme, mientras pirateo el terminal. Ratchet, usa la torreta. Estamos de broma. ¿Quieres un poco de pasteur? ¿Cuál es el primer minuto? Por una medida, Lombax, detectada en el hangar del Sector 7. Que todas las unidades se reúnan... Llamaré por radio en cuanto esté a salvo. Gracias por salvar a un viejo Lombax, Ratchet. Ratchet, ¿está bien? ¿Pudiste ponerte a salvo? Sí. ¿Pudiste descifrar los datos de vuelo de Borsellón? Los codificaron con una holollave hexagonal doble, pero uno de los archivos no estaba protegido. Parecen coordenadas del Sector Bernilius. No es gran cosa, pero no tenemos más pistas. Cárganos en mi nave y nos veremos allí. Corto. Vale. Y ese será el último sector ya del que os comenté. O sea que nos acercamos al final. Bueno, antes de eso... Terminaré las secundarias que tengo por aquí. Como por ejemplo... Pero no os lo enseñaré porque son un coñazo. Los del batallaplejo y... Esto de aquí. Supongo. Y si me he dejado algo, un gitón de oro por ahí o zonis y tal. También los buscaré. Pero... Ya os digo, no os lo voy a enseñar. Si os interesa demasiado, en cualquier lugar que pongáis todos los zonis de armas atrapados en el tiempo, seguro que lo encontráis. ¿Vale? Así que no os preocupéis, ¿vale? Que no pasa nada porque no lo veáis. Y nada, pues al próximo capítulo iremos al nuevo sector y el último ya de este juego. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao.